Giorgino Vignaldur Muy cerca Esta pelota del arquero Va a la porterasa Se la jugó, la verdad Espectacular Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende Gol Ha llegado el empate Y recién estamos comenzando Yo creo que vamos a ver Muchos más goles Vio que el portero estaba adelantado Mario y de ahí va a tomar la decisión Lo que pasa